Según su definición, las pilas son las estructuras verticales de soporte de los puentes. Son apoyos intermedios cuya función es transmitir a las cimentaciones los esfuerzos que reciben de los elementos portantes. Pero primero vamos a identificar los elementos que componen las pilas. 1. El tablero. 2. El dintel. 3. El fuste de pila o pila. 4. La fundación o zapatas. 5. Los pilotes. ¿Qué tipos de pilas existen? Las tipologías de pilas son muchas y varían según factores tales como diseño estructural, condiciones estéticas y exigencias económicas. Existen variables muy importantes que influyen a la hora de diseñar una pila. Las cargas que reciben del tablero, la altura, el ancho del tablero y la zona en la cual están ubicadas son unas de las más relevantes. En obra civil podemos catalogar las pilas según dos características principales, forma y sección. ¡Vamos a verlas! 5. Clasificación según forma. Según su forma se pueden identificar estas categorías de pilas. 6. Pilas rectas. Es la geometría más sencilla de pilas, ya sea con sección cuadrada o rectangular, sin inclinaciones y sin cambios de sección. Para esta tipología de pilas, normalmente se utiliza un encofrado metálico estándar de muro y un sistema trepante para seguir avanzando en altura. 6. Pilas curvas. Las pilas curvas tienen forma circular o elíptica y se emplean sobre todo cuando hay una exigencia hidráulica, por ejemplo en ríos, ya que esta sección reduce la presión dinámica del agua. Esta tipología de pilas se resuelve mediante encofrado circular estándar, o en el caso de pilas de sección elíptica o de grandes diámetros, mediante un encofrado especial. 7. Pilas especiales. Puede suceder que, por exigencias estéticas o funcionales, las pilas tengan una geometría especial, que requiera un estudio detallado y específico para ese diseño. 8. Pilas pórtico. Esta tipología está caracterizada por un cabecero superior que une a varias pilas. Puede ser utilizada cuando la sección del tablero es muy ancha. 9. Clasificación según sección. En general, podemos distinguir dos tipologías, macizas y huecas. La sección maciza es típica de pilas con alturas no muy elevadas. Es la tipología más sencilla de ejecutar, ya que solamente debemos diseñar un encofrado exterior como si fuera un muro de grandes dimensiones o un pilar. Las de sección hueca, en cambio, se utilizan para pilas de gran altura, debido a exigencias en el aligeramiento y ahorro en cose de hormigón. 10. Encofrado para pilas. El encofrado necesario para cada tipología de pila dependerá de los siguientes factores. 11. Disponibilidad de la grúa. Posibilidad de apoyo en el suelo. Presión máxima admisible. 12. Altura de la pila. Altura de la puesta de trepado. Acabado final y cantidad de repeticiones. 13. La empresa de encofrado especialista debe indagar en esos detalles para poder ofrecer la solución óptima de encofrado. Y por último, si hablamos de la pila, es imprescindible mencionar el capitel. El capitel es ese elemento estructural cuya función es transmitir e interconectar las cargas entre el tablero y la pila. Existen básicamente cuatro tipos de capiteles. Capitel con neopreno. Es la tipología más utilizada en capiteles. Puede tener muchas formas, dependiendo del ancho y la carga del tablero. Para alturas mayores, se acostumbra a utilizar un sistema sin apoyo en el suelo, ya sea un sistema SCAP o de ménsulas. Capitel empotrado en tablero. En sistemas estáticos con continuidad entre tablero y pila, se puede escoger, en fase de proyecto, el capitel empotrado en el tablero, sin apoyos. En este caso, se crea un nudo fijo. Pila sin capitel. Sobre todo en pilas de grandes alturas donde la ejecución del capitel no sería rentable en términos de costes y de proceso, se elige normalmente una solución sin capitel, apoyando el tablero directamente en la pila. Dintel. En el caso de las pilas pórtico, la solución es un dintel que va a transmitir las cargas a las pilas. Normalmente, en estos casos, se cimbra siempre apoyándose en el suelo, mientras que una solución sin apoyo resulta ser más complicada. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberte ayudado y que nos dejes algún comentario.